La música debe sonar, que todos queremos cantar, un himno de libre en la tierra hoy, un himno de amor y de paz. La piedra mis manos están, creciendo que llegue la paz, diciendo que acaben la guerra ya, el odio, el hambre y el mar. Mis manos piensan en crear un mundo lleno de amor, mis manos se abren para ayudar a los demás. Mis hermanos piensan en crear un mundo lleno de amor, mientras no se abren para ayudar a los demás.